Música Acá estamos en la gradería del sector del Estadio Monumental, la General Sur. Y estos son los trabajos que se han hecho hasta el momento de adesentamiento del piso, nivelación y reconstrucción de las gradas. Trabajos que se realizan acá en el sector de la General Sur. Podemos observar la regeneración particularmente de las gradas y el piso de este escenario. Aquí, según lo que se nos ha manifestado, se van a colocar una serie de cámaras para controlar mucho más el acceso de los fanáticos y los hinchas que vienen hasta este sector del estadio. Música Música